Gracias. 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 Muy buenos días. Es un placer darles la bienvenida en nombre de la Universidad del Rosario a este evento académico que hemos denominado Retos y Oportunidades de la Visibilidad Académica en las Universidades, organizado por nuestro Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI. Quiero, antes que todo, excusar al señor rector, doctor José Manuel Restrepa Bondano, quien por compromisos académicos de última hora no pudo acompañarnos como estaba previsto en el programa, y a la señora vicerectora, Estefanila Bo, quien si bien no pudo asistir a esta apertura, estará con nosotros en el día de mañana. Damos un saludo especial al señor Eloy Rodríguez, director ejecutivo de la Confederación Internacional de Repositorios de Acceso Abierto, COAR, reconocido por su larga trayectoria en la promoción de acceso abierto en Europa y principalmente promotor de la política institucional de acceso abierto en la Universidad de Niño en Portugal y de la red portuguesa de repositorios institucionales. Y a la señora Belén Fernández, coordinadora del grupo de apoyo a la investigación y transferencia CRAI de la Universidad Carlos III de Madrid, universidad que tal vez es la más adelantada en los procesos de cambio e implementación de nuevos servicios de soportes a la investigación y aprendizaje en España. Contamos igualmente con la presencia del subdirector de Fomento a la Investigación de Conciencias, señor Óscar Gualdrón, quien expondrá las políticas públicas en esta materia en Colombia, así como con varios invitados de la Universidad del Rosario y de otras universidades del país, quienes compartirán sus opiniones y sus experiencias. Este evento se llevará a cabo durante varias jornadas. La jornada del día de hoy se tratará sobre el acceso abierto como oportunidad de transformación de las universidades, en la que se hará el lanzamiento de nuestra política institucional de acceso abierto por parte de la directora del CRAI, Malgorzata Lizowska, y de la Declaración de Berlín de Acceso Abierto, que fue suscrita por la Universidad del Rosario en febrero de este año. En la jornada del día de mañana, sobre transformación de servicios de apoyo para el aprendizaje y la investigación, compartiremos con la comunidad académica el cambio y la transformación de la biblioteca de la Universidad del Rosario en Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI. En el tercer día, como ya se mencionó, se llevarán a cabo talleres de trabajo. Bienvenidos nuevamente al aula mutis de nuestra universidad. Agradecemos a nuestros conferencistas internacionales y nacionales el haber aceptado nuestra invitación para participar en este evento que constituye una apuesta institucional de gran importancia. Y a ustedes, por su asistencia a estas jornadas, que estoy segura, serán de gran interés y provecho. A continuación, doy la palabra a la doctora Malgorzata Lizowska, directora del CRAI, quien hará la presentación de la Política Institucional de Acceso Abierto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos los invitados internacionales y expositores nacionales e internacionales y a todos los colegas y amigos de la Universidad del Rosario. Nuevamente, como lo expuso nuestra secretaria general, doctora Catalina Lleras, pues excusamos del rector que estaba muy interesado en presentar ese lanzamiento, pero desgraciadamente los compromisos de última hora no le permitieron hacer. Entonces, lo que queríamos compartir con ustedes es nuestra política institucional de acceso abierto. Somos la primera universidad en Colombia que suscribe una... Gracias. 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 Gracias.